Amigos, llegó el momento de ponerse los pantalones y salir a cancha en Food Champion Me lo pidieron en un montón de oportunidades el año pasado, este año Hago mucho directo en Twitch, recomiendo a quien no me siga, me siga Este es el equipo que armamos en el último directo, menos agüero que lo compré hace un rato Tengo a Kanté, tengo a Bailey, tengo este equipo Obviamente el coreano Son va a entrar apenas comience el partido por Jesús y va a ser el enganche del equipo ¿Voy a jugar con esta táctica? No La táctica con la que voy a utilizar es la ultra defensiva, que no es defensiva porque están viendo sus valores Y la formación que voy a utilizar es esta Cazar por la banda, Jesús va a ser reemplazado por el coreano Son y así vamos a salir a canchar Pará, pará porque Milinko, candidato a entrar por Güelle Y acá tengo un par de amichis de tres partidos cada uno que seguramente voy a utilizar con un solo objetivo El único objetivo va a ser... ¿A quién te comiste, Seba? ¿Sos boludo o tus papás son hermanos? No, no, el único objetivo va a ser de acá para arriba Plata 1 Llegando a Plata 1, como dije, va a ser un FUTCHAMPION con el objetivo cumplido Menos sangre Muchachos O Plata 1 O muerte Amigos, ¿qué les parece si salimos a cancha? Y luego abrimos mil recompensas de Division Rivals Obviamente salgo con el coreano Son porque no voy a gastar un partido de sesión en Hazard Un equipito... Un lindo equipito Discreto Oreska y Waz Papito lo que ponen esos dos Huevo de acero Ponemos la táctica que tenemos que jugar Y vamos a darle team Unita la moto de Luquitas Bien ahí Bien coreano ¡Ay, ay, 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 ay! Casi de pavota ¿Es corner? Es corner Le tengo fe a Matic que está con un granito ahí, eh Ojo Bien ahí, Pulpito Hay mucha gente acá Nada, nada, nada Ese enganche rapidito Lo tengo visto de varios pros Atención acá Dios mío Es una torre gemela Falta, falta, falta Me gusta Ojo con Alonso Que es el especialista, eh Nos vamos con Alonso Ojo con Gabote Que se usa ahí Y sí, era obvio Pero estaba recontra Re bien parado Gabote Vivo, vivo, vivo Cabeza, cabeza, cabeza Pechito, pechito, pechito Y ombligo, ombligo, y ombligo ¡Claro, Gabote! Mucha cabeza A lo largo de FUTCHAMPION Hay que jugar con cabeza Espero que la suerte también acompañe La bocha que me tapó mi arquero, Dios Ojo acá ¡Buuu! Esa, Dios Zafamos Zafamos Boludo El lag Te juro que se recontra Reciente No estoy llorando Brasileiro Argentino Estilo de juego Con pelotita llevada al pie No estoy ni en FUTCHAMPION Y ya estoy sufriendo Vamos Ganando 1 a 0 por ahora Tenencia para el rival Situaciones Yo creo que 1 a 1 Tampoco sería mal Porque mi arquero Tuvo una tajada De película No, mira el penal Que me cobra, boludo Mira el penal Que me cobra Con el cuerpo Lo saco, Bailey Te lo cobran Porque tenés Barbita fea, hermano Es increíble Te lo tengo Que atajar Te lo tengo Que atajar Que hijo de puta Este juego Por Dios Boludo Había recuperado Bien la pelota Por favor Solito el pum Bueno, negro Como me están choreando Hermano Como me están choreando Con este lag Ese penal chamullero Puso pausa El rival Yo cambié A esa táctica Para estar más En el medio Hay que volver No saben el lag Y lo pesado Que lo siento Chicos Estoy llorando Estoy llorando Mucho Lo sé Pero es Es feo Jugar así, boludo Qué lindo sería sentir La frescura Con la que sentís Vos, maestro Dale en golito, querido Bien ahí Juguemos Dale Ahí vamos Te quiero romper Bien Tomas Si te lo ganaba Ahí, sabés Pero te lo feo No, 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 no Bueno Nos llevamos un empate Nos llevamos un empate En una situación Bastante fea De pesadez Con el Con el No se den la mano No se den la mano Esto es Verificación en FUTCHAMPION O muerte Muchachos Estadísticas finales Aún así El partido fue Medianamente parejo Aunque sentí que en cancha Que me dominó Por completo Ahora necesito Que acá toque algo Pack de jugadores especiales 12 artículos Jugadores de oro Y especiales Amigos Tengan en cuenta Que ahora Estoy jugando En Twitch Si vas a mi Twitch Me vas a poder encontrar Si ves este video Un poquito más tarde Es porque ya jugué Me encantaría Que se suscriban Parva de gente Porque voy a estar jugando El FUTCHAMPION Este fin de semana En Twitch Así que espero que te suscribas Vamos con el Megapath A ver que onda Vamos a reforzar el equipo Que lindo sería Un rico Y dulce Caminante No es caminante Pero puede valer 40-50k No No Cabecea Como un enfermo Mi caga A goles Cada vez que lo enfrento Pero no vale 40-50k Falta De 50.000 A ver Quien te acompaña Manju 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 Lemar Vale algo Carlitos Tevez De Buenos Aires FC Barrios también De Buenos Aires FC Paolo Golds Ah es un sobre Buenos Aires FC Ciano Descarto todo lo que no me sirve El resto Lo mando Al club Y se viene el sobre De 50.000 E-Sport Un caminante No te cuesta nada Me rompí el ojete Llegué a lo que quería Y necesito reforzar mi equipo Like suscribirse Explotar el botón de likes Que es gratuito Y quiero Mi rico caminante Quiero tocar la corneta La tocaré No Me parece que no If Shevchenko o Shevchenko No me rompan los huevos Con ucranianos Que no sean Shevchenko If No Leyenda Quien te acompaña Capo Una mierda Los espero en Twitch